¡Muy buenas noches familia! ¡Bienvenidos! ¡Ay, los he pillado! Bienvenidos un día más a Cómetelo. Como hemos venido adelantando todas las semanas, hoy os propongo una receta para la Nochevieja, para esa cena en la que despedimos el año. Os da tiempo a prepararlo, ¿eh? Todavía os da tiempo. Vamos a hacer un redondo de pavo con setas y espinacas. Redondo de pavo, no de ternera. La ternera es un poquito más cara. A nosotros una receta asequible para disfrutar de las carnes que nos vienen de Pilas y Araal, en la provincia de Sevilla. La provincia de Sevilla se ha convertido en los últimos años en una de las mayores productoras de carne ecológica de Andalucía. Por eso, hoy visitamos una de las explotaciones dedicadas a la cría de pollo y pavo ecológico. Hola, soy Francisco Campos, director de Campos Carne Ecológica, empresa de tradición familiar. Producimos carne de cerdo, ternera, pollo, cordero, pavo y pollo, todo en producción ecológica. En esta empresa, que surgió hace algo más de 10 años, se plantean como objetivo ofrecer carnes y elaborados de máxima calidad. Y además, aportan con la trazabilidad la información para que el consumidor pueda conocer el producto desde su origen. Los pollitos llegan con un día de vida y tienen que tener unas condiciones óptimas en la sala donde se van a incubar, ¿vale? Es donde van a llevar a cabo todo su desarrollo. Tienen que tener una temperatura de 37 grados centígrados, cuando lo recibimos, y tienen que ir bajando un grado centígrado cada día durante la primera semana hasta llegar a los 30 grados centígrados. Después ahí se irá bajando polatinamente hasta conseguir unos 25 grados aproximadamente, hasta los 21 días de vida. Que a partir de ese momento, el pollo empieza ya a regular su propia temperatura. La carne de pollo está clasificada como una buena fuente de proteínas, pero además contiene vitamina B y oligoelementos como el selenio. Siendo un pollo criado de forma orgánica, añadimos a estas propiedades mucho más sabor. Pollo, pollo y pavo. Nosotros ya sabéis que estamos apostando desde el principio en Cómedo por recetas sencillas, fáciles y con productos asequibles. Nosotros tenemos hoy dos, pollo y pavo, vamos, pechuga de pavo. Nos vamos a quedar con la pechuga de pavo. Y con el pollo, ahora os cuento lo que haremos. Vemos ingredientes y empezamos. Pechuga de pavo, espinacas frescas, berenjena, limón, cebolla roja, ajo, almendra frita, pasas, canela en rama, setas de temporada, vino dulce y manzana. Familia, y vamos a empezar, pero os decía, el pollo, ¿qué vamos a hacer con el pollo? Lo vamos a congelar, porque en unos días os voy a proponer una receta de arroz, pero ese arroz que nos sirve para dar de comer a 30 personas fácil, rápido y en un momento, con cositas que tenemos en la nevera, un arroz rápido y sencillo. Pues me voy a guardar el pollo, después lo congelaremos y el día que lo tenga que usar, lo descongelamos. Solo usaremos el pavo. Y además en esta receta, como estamos proponiendo para un día especial como es Nochevieja, os digo algo, están ahí, cuatro. Son solo cuatro que tenemos, pero hay más. Podemos brindar con espumosos andaluces. No hablamos ni de cava ni de champán, espumosos andaluces, para disfrutar de fechas especiales. La despensa gastronómica andaluza es muy amplia y el mundo de los vinos, el mundo de Baco, el dios del vino, también lo es. Vamos a aprovechar también y disfrutamos, vamos a conocerlo. Merece la pena, de verdad. Si estuvieran malos, os prometo que no os diría nada, pero son grandes, 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 espumosos y de muy buena calidad. Pues manos que empezamos. Mira, redondo de pavo. Es verdad, decía antes, es clásico en Navidad, un clásico, el redondo de ternera. Pero también es cierto que muchas veces el que quiera puede hacer esta receta tal cual la vamos a hacer nosotros con redondo de ternera. Pero vamos a adaptarla porque hay personas que, oye, en estas fechas no se pueden permitir un redondo de ternera. Pues nosotros hacemos la misma receta, pero con redondo de pavo. Que en verdad el pavo no es que tenga un redondo, sino que vamos a hacer con la pechuga de pavo, vamos a asimilar o a engañar y hacer como si tuviéramos un redondo. Queda espectacular la receta. Yo os la adelanto, ¿eh? Y no está bien que yo lo diga, pero es que queda espectacular. Vámonos. Setas y espinacas. Mirad. Haceros una idea, nos organizamos la receta en la cabeza. Vamos a hacer una pieza entera, como si fuera un redondo, con relleno. Entonces lo primero que necesitamos es hacer el relleno. Entre otras cosas porque es importante que el relleno no esté muy, muy, muy caliente cuando lo rellenamos, que esté ligeramente tibio. Al menos tibio, si no frío. Aceite de oliva virgen extra. Ponemos en la sartén, fuego fuerte. Vamos a poner setas. Mirad, setas de temporada. Sabéis que la palabra cuando decimos temporada es la que vais al mercado y tenga mejor cara. Si tiene esta cara, pues no la ponemos. Esta no, fuera. Y esta tenemos aquí y aquí. Setita, la que queráis. Estas setas, que son, esta me encanta, que es el shiitake, hay que quitarle el tallo. Este tiene aquí un tallito muy chico. Más que nada porque el tallo, a pesar de que lo cocineis mucho tiempo, no llega a ablandarse. Es un tallo que es ciertamente muy rígido. Entonces, le quitamos el tallo, que en el mundo de las setas se llama pie. La parte de arriba es el sombrero y el tallo es el pie. Esto aquí, esta parte también la vamos a quitar. Esto fuera y esto fuera. Y estas hacemos exactamente lo mismo. Le quitamos el pie. Este aquí. No hacemos mucha cantidad porque esto después vamos a utilizarlo solo para el relleno. Y como tiene mucha agua, tanto la seta como las espinacas, no os preocupéis porque a veces parece que mucho, va a poner mucho. No, no. Y esto después se queda en nada. Vamos a trocear. Y mirad, trocear podemos cortar así en láminas. Láminas finas. Vamos cortando todas con cuidado. ¿Qué queréis hacerlo solo con champiñones? Champiñones. Con setas de cardo, setas de cardo. Que no queréis ponerle setas, le queréis poner, por ejemplo, en el relleno. Pues, ¿por qué no vamos a ponerle a lo mejor una manzana asada? Manzanitas asadas dentro en el relleno. También va bien. Ahí. La manzana asada con la espinaca va muy bien también. Nosotros vamos a ponerle manzana, pero no en el relleno. Se lo pondremos fuera. En una guarnición que le vamos a hacer aparte. Ponemos la setita. Las setas con aceite de oliva virgen extra están riquísimas. Pero ya si le ponemos además dos dientes de ajo, es que vamos, vamos, vamos. El ajito y la seta se llevan muy bien. Hicieron la mila y junto en Cerro Muriano, los dos. Entonces son amigos desde esa época. Esto fue. Vámonos. Y ahora, no hace falta rehogarlo mucho. Y os explico por qué. Porque lo vamos a meter en el horno. Y va a sufrir también una cocción en el horno. Bueno, entonces si lo dejamos ya muy seco, muy seco, muy seco, el relleno se queda seco. Y lo ideal es que cuando partamos el redondo de pavo, que es un rulo, si el relleno está un poquito jugoso, nos va a ayudar a que la carne por dentro también parezca que está jugosa. Entonces, todos son ventajas. Ponemos. A ver, pito, pito, gorgorito, tú misma, que me cae bien. Rehogamos un pelín y vamos añadiendo hojas de espinaca limpias. Si veis algún tallo muy grande, se lo quitáis. Ya está. Hojas de espinaca limpias que va a pasar, que nos van a engañar. Siempre que he hecho espinacas, lo comento. Porque echamos espinacas y parece que hay muchas. ¡Buah! Aquí hay espinaca para tres cuarteles. Hay tallitos aquí. Si veis, vamos mirando y si veis algún tallito se le quita. Y listo. Vamos echando sin miedo. A ver. Ahí. Estas son espinacas que, la verdad, son muy útiles. Estas espinacas, ya sabéis, las venden en bolsas, bolsas limpias, pero, aun con esas hay que ir revisando, ¿veis? Porque tampoco vamos a echar estos tallos. Vamos echando así. Esta que está de regular, la quitamos también. Ahí está. Y vamos quitando. Y ahora mirad. Esta afuera. Veréis cómo va perdiendo volumen. Es simplemente echarle la seta encima, le da calor, y ya van perdiendo volumen. Y nos permiten seguir echando. Seguimos echando. Espinaquitas limpias. Aquí. Parece, os voy a decir una cosa, parece que en esta bolsa me han echado a mí los tallos. Que han limpiado las espinacas y han dicho, vamos a echarle a Enrique los tallos. Así. Así. Este fuera. Que cuidado. Vamos a ver. Un tallo de espinaca no tiene problema, ¿eh? No es que le estemos quitando nada venenoso. Simplemente por estética. Este fuera. Y esta hojita de aquí. Fuera. Ea. Listo. Tiramos esto, que no lo queremos. Aquí. Y ahora, lo que vamos a hacer, para ayudar a que se cocinen y tengan su buen punto, directamente, movemos y le pongo, mira, mira, si es que no me digáis ahora mismo, echáis dos huevos y haz un revuelto. Un pelín de sal, y digo un pelín porque después es relleno. El pavo también llevará sal, entonces tener cuidado, ¿vale? Controlar los puntos de sal. Pimienta. Mezclo. Lo mantenemos, nada. Un momentito al fuego. ¿Veis ya? Toda la espinaca ha cambiado de color. Está como más oscura. Pues en este momento, no dejo que se haga mucho más. Hacemos una cosa. Apago fuego, retiro, para que se vaya un poquito atemperando, enfriando, y yo aprovecho y os cuento algo muy interesante. ¡Ay, cómo me gusta la Navidad! Y lo que se disfruta diseñando el menú. Y para encontrar todo lo que necesitas, nadie mejor que SuperSol que nos ofrece los mejores productos frescos con una calidad excelente y al mejor precio. Y además, ahí mismo, en tu barrio, cerquita. Bueno, y hablando de menú, ¿ya habéis pensado en el vuestro? Además de los platos principales, son muy importantes los entrantes. Podéis preparar un surtido de quesos y foie. Bueno, bueno, queso. ¿Sabéis que SuperSol tiene una variedad de quesos inmensas? Los tienen nacionales, de importación, de todo tipo. Tienen más de 30 clases distintas. Tenéis que probarlo, están buenísimos. Y después de la cena, no pueden faltar los turrones, mantecaos, polvorones. La mejor variedad la encuentras en SuperSol y además, al mejor precio. No te puedes perder sus fantásticas ofertas. Y aprovecha la que aparece aquí, ahora en pantalla. Yo, en cuanto salga de aquí, me voy para SuperSol. Vamos, pero lo primero, que tengo que cocinar, Amador. Mirad, el relleno lo he dejado un poquito apartado, está tibio, pues vámonos a por la pechuga de pavo. Manos limpias, me traigo la pechuga, que os voy a decir una cosa, este pavo está cruzado con Tyrannosaurus rex. Fijaros qué pechuga de pavo. ¡Buah! ¡Qué maravilla! El relleno, importante, si cuando lo hacéis no le dais mucho fuego, puede que se quede con un poquito de agua. Si se os quedara con agua, lo escurrid, lo ponéis en un colador y lo escurrid. Bueno, pechuga, mirad, vamos a abrir la pechuga. La idea es, yo abro por aquí el libro y abro por ahí. Perfecto, para que me quede bien. Pues mirad, esto os lo puede hacer el carnicero perfectamente. Nosotros vamos a quitar primero las partecitas que tiene aquí, estas que visualmente nos echan un poquito para atrás. ¡Qué expresión más andaluza! ¡Eso me echa a mí para atrás! ¡Eso me echa a mí para atrás! Quitamos un poquito el exceso de grasa y mirad, y ahora, pegado a la base, más o menos un dedo, vamos a empezar a cortar por aquí, suave, y vamos abriendo como si fuera un libro. ¿Veis? Vamos abriendo aquí, vamos abriendo aquí y vamos abriendo. Cuando estoy llegando al final, no sigo, no sigo. Ahí. Abrimos, aquí sería, aquí si abro bien, ya tenemos una parte abierta. Y ahora, claro, si abro esta parte, esta me queda aquí muy gordita. Pues mirad lo que hacemos, le damos la vuelta. Somos nosotros los que trabajamos cómodos. Y abro por aquí también, por encima, y abro otro poquito en forma de libro. Bueno, bueno, bueno. Esto ya no es un libro, esto son enciclopedias ilustradas. Abrimos en forma de libro y ya esto va teniendo mejor pintas. Esto no os preocupéis, no os pasa nada. Y ahora decimos, oye, pues igual, esto que está aquí muy grueso, lo podríamos volver a abrir el libro. Pues lo volvemos a abrir el libro. Está gordito, vamos a ver, pues mira, y lo vuelvo a abrir el libro. Aquí otro poquito. Todo lo que sea, ¿veis? Para que vaya quedando más abierto. Y aquí, hacemos lo mismo. Lo tenemos que abrir siempre por el lado de dentro. Abro así, un poquito, aquí. Y abrimos el libro. ¿Veis? Ya tenemos la pechuca de pavo extendida. Pero ahora, es verdad que si la tenemos así, nos costaría un poquito de trabajo liarla, ¿no? Esta parte, que es la bonita, la que ha quedado perfecta, es la que cierra al final. Pero claro, intentamos liar y esto está un poquito gordito. No pasa nada. Veréis lo que vamos a hacer. Necesitáis en casa papel sulfurizado, es decir, papel vegetal, un rodillo y permitirme la expresión. Un poquito de coraje. Me lo digo, para darle fuerte. Vámonos. Rodillo. Estos son horas de llegar, Amado. Estos son horas de llegar a casa. Ay, 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 ay. Vámonos. Cogemos papel sulfurizado. Aquí lo tengo. Bien de papel sulfurizado. Y ahora os explicaré por qué, pero bien, ¿eh? Una cena especial. Aquí. Corto aquí un poquito. Ahí. Esto fuera. Y mirad lo que vamos a hacer. Voy a poner. Aguántame ahí, no te muevas. Me ayudo el cuchillo. Un momento. Ahí. Esto es como los pergaminos por orden del señor alcalde. ¿Se hace saber? Ponemos aquí. Y nos llevamos a encima de la cuchilla. Ahí está. La he liado yo en un momento. Y ahora, el papel que sobra, ¿veis? Lo pongo por encima, como si fuéramos a espalmar una pechuga de pollo, pero a lo grande. Y ahora, queridas familias, llega el momento de que si están los niños en la cocina, les digamos, adelante, fuerza bruta. Y ir dándole golpe para ponerla aplastadita y lisa. Y además, con estos golpes, como se hacía antes a los filetes, a los filetes que era la carne muy dura, lo que conseguimos es que la carne se rompa un poco y se ablande. Y tengamos el sabor del pavo y la textura fina, fina, fina de una carne maravillosa de la que vamos a disfrutar. Sigo golpeando, hacemos el primer repaso y continuamos. Que aquí le tengo que dar un poquito más fuerte. Para el relleno, comenzar a rehogar las setas troceadas junto con los ajos laminados, dejar sofreír unos minutos e incorporar las hojas limpias de espinacas, salpimentar y cocinar cinco minutos, apartar y dejar atemperar. Hacer unos cortes a la pechuga de pavo y abrirla en forma de libro, disponer entre dos hojas de papel vegetal y espalmar con ayuda de un rodillo. Continuamos visitando nuestra granja de pollos criados de forma ecológica en el Araal, en la provincia de Sevilla. El pollo ecológico es una carne sana, es una carne saludable, es una carne llena de sabor, está agliado al aire libre, es una carne que no tiene hormonas, no tiene antibióticos, no tiene pesticidas, por tanto, tiene mucha calidad en cuanto a seguridad alimentaria. De esta empresa se comercializan tanto pollos enteros como distintas partes de los mismos, gracias a que sus modernas instalaciones cuentan con sala de despiece y envasado. Siguiendo la línea y los requisitos sanitarios, procedemos a una recesión del producto entre cero y dos grados, posteriormente le damos un corte y un envasado y de ahí listo para etiquetar y salir para el cliente. Los principales clientes son tiendas especializadas en producción ecológica, pequeños supermercados y el cliente que más está creciendo, el cliente a través de web. Si hay una palabra que describe al pollo, esa es la versatilidad. Al horno, guisado, relleno, a la plancha o a la parrilla, el pollo es un alimento sano, sabroso y nutritivo. Sano, sabroso y nutritivo, me gusta, me gusta. Y ahora vamos con un mensaje para todas las personas a las que les gusta cuidarse de la manera más natural, tan natural como la leche Cobap, la leche de aquí, un producto de calidad garantizado por todos los ganaderos que forman parte de Cobap desde hace más de 50 años y que al igual que sus padres y abuelos miman a los animales para producir la mejor leche y eso se nota. Además, puedes elegir entre su variedad de gama, vamos, la que mejor cuida de ti y de tu familia, tienes entera, semidesnatada o desnatada porque poder disfrutar de lo que más te gusta es lo más natural, ya sabes, si tienes siempre en tu nevera lácteos de calidad pues confía en la leche Cobap, la leche de aquí y ya tenemos como habéis visto la pechuga que le he dado golpes vamos, me ha cogido esta manía, me ha cogido manía la pechuga, pues mirad, extendida la pechuga de pavo, receta que insisto podemos hacer también con ternera, con pechuga de pollo, con cinta de lomo, como queráis, con la carne que más os guste, pongo sal, pongo pimienta y ahora vamos a poner el relleno y aprovecho mientras voy a poner el relleno y una sartén grande o incluso yo en este caso como es una pechuga grande ya os digo de tiranosaurus, de diplodocus, le voy a dar ya temperatura a la sartén, en este caso paellera donde voy a marcar la carne, la voy a sellar, cogemos el relleno, nos venimos por aquí, hacemos así y echamos el relleno, ahora lo repartimos bien setitas, espinacas, ajo, pero ahí no queda la cosa, no, no, le vamos a poner más cositas, mirad, extiendo bien, aquí, le voy a poner además, por ejemplo, le voy a poner unas pasas que van también muy bien, unas pasitas, si es posible las pasas que sean pasas sin hueso, más que nada por no encontraros, pero de todas maneras el hueso de la pasa también es sano, y le voy a poner unas almendras fritas, fruto seco el que más os guste, en este caso nosotros unas almendras, pero también le va bien unos pistachos, le va también unas nueces, le va bien cacahuetes, incluso anacardos, le va muy bien, ¿sabéis lo que son anacardos, no? Anacardos es un fruto seco que inventó una mujer que se llamaba Ana mientras estaba cocinando un cardo, anacardos, lo dejo, sigo, vámonos, hacemos un rulo, sin miedo, es que me ha venido a la cabeza y mira que me lo dicen, piensa las cosas antes de decirlas, y no, pues nada, hacemos un rulo como si fuera un brazo de gitano, pero vaya brazo de gitano que nos estamos preparando, mira, 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 de aquí, por el tamaño de la carne, yo creo que puede comer amador y uno más, esto lo vamos a meter ahí dentro y ahora viene el momento más simpático que es bridar y muchas veces os digo, qué barbaridad, esto no es la pechuga de un pavo, esto es la pechuga de un rinoceronte, por favor, qué barbaridad, dónde está el rinoceronte, dónde me lo había escondido y vamos a bridar, mirad, cuerda que nos sobre, más que nada por el tamaño y ahora, muchas veces os digo que hay que bridar de forma fácil que es simplemente enrollando, que vamos enrollando, en este caso, si tratamos de enrollar, pues igual nos cuesta más trabajito, entonces, cogemos cuerda, voy a quitar papel, fuera papel ya, la cuerda ahí, si tenéis malla, se pueden usar las mallas para rellenar, las mallas para rellenar se pueden pensar, pero para malla hace falta tener un aparato especial y esta pechuga, imaginaros, es muy difícil de coger, entonces, muchas veces cuando usamos malla la destrozamos, pero que si manejáis bien la malla, porque la malla tiene su misterio también, si la manejáis bien, por supuesto que se puede usar malla, yo voy a dar un consejo muy fácil, mirad, hacemos un nudo simple, aprieto una y aprieto dos, este ya de aquí no se va, y ahora, como se brida, es hago un círculo, ¿lo veis? Vamos a ver, ¿me ve bien, Amador? Hago un círculo y lo pellizco, ¿lo veis? Pues giro la muñeca de arriba y esta carne es la que entra aquí, la cuerda, y ahora tiro para arriba y aprieto, repito, fácil, hago un círculo, lo cojo con los dedos y la mano de arriba gira y entra por aquí y aprieto y vamos girando, si sale algo un poquito de relleno no os preocupéis, no pasa solamente nada y vamos ya bridando sin miedo, vamos trayendo, vamos moviendo y vamos bridando, cierro, giro y brido, así es como se bridan las carnes, lo que pasa es que yo muchas veces trato de hacerlo de una forma más fácil para todos que estéis en casa y hacemos un rulo y ya está, pero así es como hay que bridar, otra vez y vamos bridando, aprieto, fijaros, vaya redondo, voy a retirar la sartén que está humeando ya, ahí, apretamos, llevamos hasta el final, la cocina es bonita, estas cosas son bonitas, de repente ponemos en la mesa algo que hace un momento era una pechuga inmensa puesta en un plato y nosotros la hemos transformado, eso es lo bonito, relleno por aquí y ahora mirad, le doy la vuelta, no os preocupéis si se abre un poquito porque eso, aquí le voy a dar otro, pero ya este se lo damos aquí así, cierro aquí, sello aquí y ya está, y esta parte que tenemos aquí, buscamos el inicio, aquí, que se nos había quedado, este, y le hago otro nudito para que no se nos escape, si queréis, aquí, y este, aquí también, nudo doble, la carne os decía, no os preocupéis si se os abre un poco porque la carne, en cuanto la echemos en la sartén, la carne sella, la carne se compacta, forma costra, entonces, sartén calentita, aceite de oliva, virgen extra, un pelín que vamos a poner, y ahora, cogemos la pechuga del rinoceronte, y la echamos al fuego por el lado que sea más problemático, ¿qué lado más problemático? parece que este, ¿verdad? pues ese es el lado que ponemos al fuego, ¡ay, vámonos! Mirad qué cosa, ponemos así, y dejamos que se vaya haciendo, aprovecho, limpiamos, y lo vamos a preparar, lo podéis poner en una bandeja de horno, en una fuente, donde más cómodo os resulte, nosotros vamos a elegir, yo creo que en una fuente va a caber, pero, ¿sabéis lo fácil que es? El procedimiento empírico, vamos a probar, a ver si nos vale la fuente, a ver, un momentito, eso se tiene que dorar un poco, al dorar lo que vamos a conseguir es que se selle, y se mantenga jugoso por dentro, porque una carne hecha en el horno, que esté muy hecha, no significa que esté, insisto, seca, ¿no? una carne muy hecha puede estar jugosa, vámonos para allá, y el último que le doy aquí, y lo dejamos limpito, de todas maneras, cuando cocinamos carne cruda, siempre, la tabla después, hay que lavarla bien con jabón, a ver, necesito, un tractor, para darle la vuelta, a ver si puedo, me pongo yo cómodo, siempre buscamos nuestra comodidad, no te partas, ¿eh? ahí, y ahí, qué barbaridad, hay que se dore, vamos a ver si me vale la fuentecita de horno, va a estar justito, pero yo creo que sí, que no va a valer, vamos a intentarlo, a ver, vamos a ponerlo así un poquito secado, a ver si lo intentamos, y lo conseguimos, a ver, preparados, ¿no? Estaréis pensando, ¿cómo lo va a hacer Enrique? Ya os digo yo, cómo lo vamos a hacer, mirad, ¿estáis preparados? A la tabla, compañeros, que nos vamos para la tabla, hacemos así, nos lo traemos para acá, con su aceitito y todo, y vuelco, ahí está, una vez que lo tenemos, ahora lo pongo bien, vamos a dejarlo bien puesto, diagonal hemos dicho, que esté ahí, y la parte que más os guste, la podéis dejar para arriba o para abajo, a mí esta parte me parece genial, lo dejamos así, tenemos un pedazo redondo, y mirad lo que vamos a hacer, por encima, vino dulce, una copa de vino dulce, vaya tela, vaya tela la pinta que va a tener esto, y limón, el limón va a hacer, que tenga un poco de gracia, un toque gracioso, no hace falta un limón entero, un poquito de jugo de limón por encima, sal y pimienta, ya tiene por dentro, el limón lo dejamos ahí, nos vamos al horno, que lo tenemos precalentado, a 190 grados, por el tamaño, la carne de pavo, es una carne, es tierna, es una carne que no ofrece, mucha resistencia a la cocción, lo vamos a tener, entre 20 y 25 minutos, poner media hora, a lo sumo, pero yo creo que con ese tiempo, va a ser suficiente, a 190 ya tiene que estar el horno caliente, nada, cuestión de segundos, y le atacamos a la guarnición, familia, ya tenemos, nuestro redondo de rinoceronte, es de pavo en verdad, pero nuestro redondo en el horno, ya está marchando, preparo verduras para guarnición, y si veis la verdura, vamos a planificar la guarnición, para que esté al mismo tiempo, que el redondo, entonces cortamos la verdura, grande, en este caso, ya tengo preparado, un poquito de cebolla roja, una cebolla roja, una manzana bien lavada con piel, y una berenjena, si veis, bien lavada también con piel, cortamos dados generosos, ole, 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 y vámonos ahí, bueno, la sartén, en este caso, la misma payera, donde hemos dorado, hemos marcado el redondo, aprovechamos el sabor, que nos haya soltado la carne, un pelín de aceite de oliva, virgen extra, y vamos echando ingredientes, la cebolla, cebollita roja, la manzana, vamos a poner, berenjena, pero más berenjena, que aquí hay más, venga, vamos a poner toda, lo que da de si una berenjena, epa, que te va para afuera, berenjena, y ahora vienen, esos puntitos así, diferentes de sabor, que yo creo que le van muy bien, una rama de canela, el resto de las almendras, que teníamos en la receta, sal, y pimienta, y lo vamos a mantener al fuego, esta guarnición tan sencilla, pero de verdad, tan resultona, porque va a quedar, bastante buena, lo vamos a tener al fuego, unos 15 minutos, Amador, que no, que no puedes comer ahora, mantenemos guarnición al fuego, redondo al horno, y en un momento, veis como queda, salpimentar la pechuga de pavo, disponer el relleno encima, y agregar algunas pasas, y almendras, enrollar y fijar, con hilo de cocina, dorarlo en una sartén, con un poco de aceite, apartar en una fuente, verter el vino dulce, por encima, y medio limón exprimido, llevarlo al horno, precalentado a 190 grados, durante 30 minutos, en la misma sartén, de dorar el pavo, saltear la cebolla, la manzana, y la berenjena, troceadas, en dados generosos, añadir una rama de canela, el resto de las almendras, y salpimentar, y dejamos cocinar, unos 15 minutos, a fuego, medio alto, vámonos, bueno, 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 y esto, aquí se acabó, hilito ya no queda, familia, mirad, qué pedazo, de redondo de pavo, nos hemos hecho, tijeras fuera, yo creo que es momento de cortar, la guarnición ya la tengo extendida, en la fuente, en el plato, vamos a cortar, con cuidado no quemaros, mirad, esta parte primero, no va a tener, supongo mucho relleno, porque es el exterior, pero si veis, ¡ah! cortamos aquí, finito, mirad, 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 aquí aparece jugoso, ¿veis el relleno? bueno, 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 y sobre todo, de verdad, plato económico, fácil, para disfrutar, todos de ese día tan especial, el último día del año, venga, yo voy a poner esto y ya está, ahora, forma de llevarlo, una vez que está hecho, es más fácil llevarlo, por ejemplo, espátula y pinza, lo podéis hacer en casa también, hacemos así, ¡ay! espátula y pinza, he dicho yo muy fácil, muy rápido, que no se separe, ¡ay! ¡ay! ¡ay, mador! aquí vámonos, ahí vámonos, ¿veis? ¡ay! siempre, importantísimo, paciencia en la cocina, esto fuera, y ahora, aunque lo tengo allí, vamos a ir poniendo en el plato, con cuidadito, mirad, vamos a poner uno, por ejemplo, en cada lado, uno así, ponemos otro por aquí, bueno, 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 qué pinta, otro, y este, que está más sequito, pero también lo ponemos, ¿por qué no? también, este está crujientito, esto es quien tiene sus, sus defensores, y ahora mirad, todo esto lo quito, el jugo, que tenemos, que era el vino, con el limón, lo cuelo, ahí está, esto lo colamos, nos queméis, por Dios, importante no quemarse, fecha muy bonita, y no nos podemos quemar, ahí va, esto fuera, y cogemos con esta misma, y esto es una salsa, que no se llama salsa, esto se le llama jugo, en cocina, que es muy líquido, y echamos a cada uno, encima, el limita, jugo, jugo de su propia cocción, ahí está, y esto, ahí para el que se quiera echar, y listo familia, vámonos, que este plato, no tiene más misterio, platos sobre todo, si veis, sencillo, fácil, con ingredientes, y si alguien, en lugar de pechuga de pavo, quiere usar, pues imaginaros, pechuga de pollo, pues pechuga de pollo, bienvenido siempre, esto con cuidado, vente por aquí conmigo, ole ole ole, mirar, mirar, mirar que pinta tiene esto, ahí, por si alguien se quiere servir más, a ver un poquito, mira, como es un cruce de diplodocus, con rinoceronte, vamos a poner un buen manojillo de perejil ahí, más grande todavía, que se vea bien el perejil, ole ole ahí, mira, 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 esto, ponemos así, un buen manojito, así, en el lado, que dé presencia, y ahora, bueno presencia, pero que quede bonito, tallo, fuera, y lo que vamos a hacer, que estoy viendo yo, esto, un poquito más de juguito, que le va a dar un toque muy bueno, mirar, mirar qué cosa, jugoso, fácil, económico, y sobre todo, lo vuelvo a dejar ahí, sobre todo, para disfrutar, de una fecha, que insisto, no es tan importante, lo que se come, sino, con quien disfrutamos, esa noche tan especial, nos vemos el próximo día, yo como siempre, disfruto con todos vosotros, que seáis muy felices, cuanto más mejor. Chau. Gracias por ver el video.